Cada año esta fecha es muy cara a los sentimientos de las maestras jardineras y el ruido y el color se pueblan a los jardines de infantes. Indudablemente este año ha aportado una característica, un panorama diferente. De todos modos quienes abrazamos la profesión desde hace tantos años y las que trabajan hoy en la actualidad no queremos dejar pasar esta fecha tan importante, que en el 28 de mayo dio el nacional de los jardines de infantes, y han aceptado todas las instituciones educativas, convocando a las familias, a los vecinos de diferentes maneras para realizar una medida importante que tiene que ver con un abrazo sonoro. Y también esta propuesta fue sugerida desde la subsecretaría de nivel inicial. Así que bueno, nos pareció fundamental, importante, porque no queríamos que pase de largo como una cosa mágica, una velocidad que es en el que pasan los días y las vidas de nuestros niños, ¿no? Exacto, exacto. ¿Por qué se elige el 28 de mayo como Día de los Jardines? Este, el 28 de mayo, digamos, homenaje a Rosario Vera Peñalosa, que es, digamos, como la primera maestra jardinera argentina, y en honor a una fecha relacionada con su biografía, entonces, se optó, se sancionó, digamos, a nivel nacional, en honor a Rosario Vera Peñalosa, esta fecha como Día Nacional de los Jardines de Infantes. Indudablemente, si uno tiene que, si uno transcurre, no es cierto, la identidad del nivel, la historia, el nivel inicial es como que data desde el año 1820, ¿no? Es muy antigua, y diferentes autores y diferentes fueron los precursores de lo que se llamaba en un momento al Kindergarten a través de este periodico Jardines, pero bueno, a partir de todo ese marco teórico y esa morida, por darle un nombre, Rosario no dejó de impactar en nuestro país, y fue por ahí Rosario Vera Peñalosa la que llevó la bandera así más importante, aunque, aunque, si te digo, si tengo que hacer mención con respecto a la esencia o la historicidad del nivel inicial, ya Sarmiento, en la ley 1420, pone en uno de sus artículos que en los lugares que puede estar bien dotado, ya habla de zaras para niños de menor edad, ¿no? con los jardines de infantes, así que bueno, creo que nuestra identidad se fue construyendo a lo largo de la historia, y el hecho de tener un día es señal de que el reconocimiento por el nivel y su valor formativo sigue avanzando. Seguramente. ¿Cuáles fueron los mayores logros en el nivel inicial de los jardines en estos últimos años? Bueno, en estos últimos años, en realidad, el hecho de considerar, a través de la modificación de las leyes nacionales, de conocer al nivel como una unidad pedagógica, como un nivel autónomo independiente. Yo tenía una vez una profesora hace muchos años que decía, siempre estábamos colgados a la escuela primaria. Y bueno, si bien, entonces, eso creo que es el logro más grande, el poder tener la propia identidad y la lucha por afianzar justamente el valor formativo en las leyes más tempranas. Y bueno, en el paso del tiempo, los avances, el hecho de que tuviera un currículum, si bien ahora en la provincia de Santa Fe todavía no tenemos nuestro diseño conforme a la ley de 15.206, pero no quiero decir que no tengamos contenidos, sino que tengamos, digamos, los ejes rectores de lo que sea un chenino, ¿no?, para trabajar. Pero sí, una didáctica específica. Bien.